...que comenzó en Vaca Muerta, en esta primera etapa se invirtieron 30 millones de dólares y se generaron 250 puestos de trabajo. Nosotros estuvimos en el lugar y hablamos con los responsables, mirá. Y si nosotros extrapolásemos el desarrollo que se está desarrollando acá a todo lo que es la porción de Vaca Muerta en la provincia de Mendoza, y haciendo los cálculos con los especialistas, con los geólogos, con la gente que realmente sabe este tema, determinando la cantidad de petróleo que tiene y el costo que tiene la extracción de ese petróleo, nosotros podríamos estimar que se deberían realizar inversiones por el orden de los 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años para poder desarrollar el total del potencial del no convencional en la cuenca neuquina. Por eso esto es tan importante para la provincia de Mendoza. Realmente no hay sector económico en la provincia que hoy nos plantee, digamos, un horizonte de inversiones, un horizonte de creación de empleo, un horizonte de crecimiento, como el que nos está planteando el petróleo no convencional, y por eso el gobierno lo ha tomado como un tema estratégico. Lo hemos encargado en forma multidisciplinaria, de los puntos de vista técnico, de los puntos de vista económico, de los puntos de vista ambiental, que son absolutamente fundamentales en cualquier actividad económica, y en esta también, por la magnitud que tiene y por el despliegue de equipos y cosas que tenemos acá. Primero se ponen fredatímetros antes de que se haga la estimulación para saber cuál es la calidad del agua previo a la estimulación, y eso se utiliza como estudio de base cero, y después si hay alguna modificación, digamos, o se percibe o se detecta algún tipo de contaminación, obviamente hay que investigar dónde puede llegar a estar la fuga. Y también, previo a la estimulación, y en este caso, como se trata de pozos existentes, se hace una prueba, digamos, de hermeticidad, digamos, de los pozos o del ducto, de los conductos preexistentes, digamos, para ver si estos conductos preexistentes pueden aguantar, digamos, la presión, digamos, que se requiere para generar la estimulación hidráulica. Obviamente, si la presión, como en este caso, es de 3,5 o 4 toneladas, digamos, se prueba casi al doble para ver si tiene alguna fisura. Si no tiene ninguna fisura, que ese estudio también lo hace la Universidad Nacional de Cuyo, obviamente se procede y se le da la autorización y la resolución para que puedan hacer, llevar adelante el proceso. En el inicio del fracking, lo que hacemos es toma de muestra para certificar que el agua que se está utilizando es agua de producción y no es agua dulce. O sea, que se hacen todas las muestras y los valores que se determinan, nos dan la certeza de que lo que se está utilizando es agua de producción, lo repito, y no agua dulce. ¿De dónde viene el agua de producción? El agua de producción es un agua que se sale del tratamiento del petróleo, ¿no? Es la deshidratación del petróleo, que siempre va a parar a lo que se llama pozo de inyectores y hoy se la está utilizando para hacer el proceso de fractura. ¿Dónde se estudia esta agua? ¿En qué laboratorios? Inducer es la empresa que lo está llevando y que hace su traslado a Buenos Aires y hace después el reporte de los valores.